Hoy en horas de la mañana, 8 y media, tomamos un llamado el 9-11, dando cuenta que en Daniel de Soler había una persona en el interior del patio. Se dirige inmediatamente el personal de esta comisaría con el personal de GTO, y es así que encontramos una persona, Leís Amón Darío, en el interior del patio, pudiendo contratar entre sus prendas mucha sangre y mática. A preguntas que se le realizan, no pudo justificar que hacía en ese lugar. Se procede a la aprehensión por violación de domicilio y por las quejas del aprehendido se solicita la ambulancia. Ya se presenta la ambulancia del SEM, lo atiende e inmediatamente lo traslada al hospital municipal. ¿No tuvo una herida cortante? ¿Con qué se cayó? ¿Con qué se lastimó? Muchos datos no le podemos dar porque por las quejas y eso no se pudo establecer bien de eso. En el lugar lo único que había era mucho fierro, chapas, que supuestamente podía ser el corte que se produjo ahí. ¿La misma dueña de casa fue quien alertó a la policía? Sí, porque escuchó un ruido y después quejas de la persona masculina y gritos. Entonces llama al 911 para que se haga inmediatamente presente la policía.